Wilson Isicuzata, nuestro hermano alcalde del municipio de Chalazani, Fortunato Caravani, nuestro hermano subalcalde, nuestro hermano de Cristo Civil, nuestros hermanos diputados, también presentes el día de hoy, nuestra hermana Verónica Chalco, hermano Iberfonso Canaza, nuestro hermano viceministro, nuestro hermano viceministro Pelagio, les invitamos acá a que pasen al PACO a nuestros hermanos autoridades nacionales. Departamentales, municipales, y locales, bienvenidos hermanos, Jalaya, Jalaya, hermanos, bienvenidos hermano viceministro, bienvenidos hermanos diputados, hermano Canaza, hermana Verónica, bienvenidos hermano alcalde municipal de Chalazani, hermano subalcalde, nuestro hermano Coremak, la PACO también presenta el día de hoy con todo su consejo, nuestro hermano Catamarco, Wilson Isicuzata, a la cabeza también es con sus diferentes y la caca, bienvenidos hermanos, acá es Amarete, estamos recordando los 5.528 aniversarios de la resistencia originaria de Hatenlai y Amarete, nuevamente hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidos hermanos, a Hatenlai y Amarete. Así hermanos, bienvenidos a la institución conmigo por la Pampa, luego viene el centro de salud a Amarete, bienvenidos, muchas gracias por la participación. Ahí también presentes nuestros hermanos originarios de Chulina, presentes el día de hoy en Hatenlai y Amarete, adelante hermanos de Chulina. Estos hermanos recibimos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos de Chulina, Chulina presente en Hatenlai y Amarete, nuestros hermanos originarios de Chulina. ¡Eso es saludos, saludos hermanos, saludos! ¡Saludos a nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales! ¡Eso es presente Chulina, con la Pifa Nava! ¡Presentes con sus hermanos, con los hermanos! ¡Presentes, presentes el día de hoy! ¡También vamos a recibir, aquí están nuestros hermanos de Carijana! ¡Eso es saludando a nuestros hermanos de Chulina! ¡También se hace presente nuestros hermanos de Carijana! ¡Carijana presente el día de hoy en Hatenlai y Amarete, recordando los 5.528 aniversarios, de la asistencia originaria de Hatenlai y Amarete. ¡Adelante hermanos de Carijana, bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos a Amarete! ¡Aquí también presenten nuestros hermanos! ¡Eso es saludando, sí, Carijana! ¡Nuestros hermanos de Ayuiscani! ¡Saludos hermanos, saludos Ayuiscani! ¡Presentes el día de hoy también en Amarete! ¡Saludos hermanos, saludos, saludos hermanos de Ayuiscani! ¡Con todo su cuerpo directivo también con nuestros hermanos Giracatas presentes! ¡Ahí están las esposas de los hermosos Giracatas también el día de hoy! ¡Aquí también se hacen presentes nuestros hermanos comerciantes minoristas de Amarete! ¡Un aplauso para nuestros hermanos y hermanas de Amarete! ¡Comerciantes minoristas presentes y cindiando homenaje el día de hoy a los 500, a 5.528 aniversario de la resistencia originaria de Hatenlai y Amarete! ¡Eso es hermanos, saludos, saludos a nuestros hermanos comerciantes minoristas! ¡Aquí también se hacen presentes nuestros hermanos comerciantes minoristas! ¡Aquí también se hacen presentes nuestros hermanos comerciantes minoristas! ¡También vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ayu Sániki! ¡También se hacen presentes un homenaje a los 5.528 aniversarios de la resistencia! ¡Saludos hermanos de Sániki! ¡Saludos! ¡Eso es hermanos con su danza tradicional! ¡Los montoneros! ¡Ahí presentes los montoneros! ¡Un aplauso para los montoneros del Sániki! ¡Ahí también cindiendo homenaje! ¡Eso es hermanos! ¡Bienvenido! ¡Gracias hermanos de Sániki! ¡Gracias gracias hermano! También presentes nuestros hermanos de Guarabarani, Guarabarani presentes el día de hoy en Amarete, saludos, saludos hermanos, jayaya, 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 hermanos de Guarabarani. También presentes el día de hoy nuestros hermanos de Vizcachani, saludos hermanas, jayaya, jayaya, hermanos, cindiendo homenaje a los 5.528 de las asistencias, saludos hermanos de Vizcachani. Eso es nuestros hermanos de Vizcachani. Ahí está también presente nuestros hermanos de Chaupiahi, San Felipe, presentes el día de hoy en Jatunayo, Amarete, jayaya, hermanos, jayaya, jayaya, hermanos de San Felipe, cindiendo homenaje a los 5.528 años de asistencia. Saludos hermanos, saludos, saludos, nuestras hermanas también presentes de la zona San Felipe, Chaupiahi, San Felipe, presentes el día de hoy. Eso es nuestros hermanos de Chaupiahi, San Felipe, con la música autóctona de Pifanada. Ahí nuestros hermanos presentes también el día de hoy, recordando los 5.528 años de asistencia. Saludos hermanos de San Felipe, Chaupiahi, San Felipe. Esos hermanos, nuestros hermanos de San Felipe, ahora nuestros hermanos de Chaupiahi, Villazuel, Villazuel también presente el día de hoy en Jatunayo, Amarete. Jayaya, 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 hermanos de Chaupiahi, San Felipe. ahí están nuestros hermanos cindiendo homenaje a los cinco mil quinientos veintiocho años de existencia hermanos de villasuel presentes el día de hoy juntamente con las hermanas hermanas presentes también el día de hoy saludos también ellos están presentes con la música autóctona de la moceñada 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 presente el día de hoy en japonayo amarese eso es un aplauso para nuestros hermanos de la moceñada moceñada presente en japonayo amarese gracias hermano y muchas gracias hermanos a los de la moceñada también el día de hoy se hacen presentes nuestras unidades educativas estos hermanos allí nuestros alumnos de las unidades educativas iscany 1 iscany 2 brindiendo homenaje también nuestras nuestras alumnas alumnos el día de hoy adelante 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 bueno también el día de hoy están pidiendo homenaje nuestros hermanos transportistas eso es nuestros hermanos transportistas transaltiplano presentes el día de hoy también en japonayo amarese estos hermanos saludos y hay allá transaltiplano nuestros hermanos y hermanas también presentes el día de hoy ahí están nuestra organización juventudes de japonayo amarese saludos jóvenes saludos futuros de bolivia futuros departamentales futuros municipales muchos saludos hermanos jayaya 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 hermanos juventudes ahí también presentes nuestros hermanos de chacabaya chacabaya presentes y un día en homenaje a los 5.528 años de esa existencia hermanos y hermanas también presentes eso es nuestros hermanos eso es nuestros hermanos montoneros montoneros presentes el día de hoy montoneros presentes el día de hoy con chacabaya saludos a nuestros hermanos de los montoneros presentes el día de hoy no podía faltar también nuestros hermanos de atique no podía faltar también nuestros hermanos de atique presentes el día de hoy saludos hermanos y hermanos de atique ¡Gracias! 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 de hoy están presentes nuestras autoridades nacionales, nuestro hermano viceministro, nuestros hermanos y hermanas diputados nacionales, nuestros hermanos del CONAMAC, nuestro hermano CONAMAC departamental, nuestro hermano honorable alcalde municipal de Charazani, nuestros hermanos Jiracatas, nuestro hermano de Jatunayo, Marete, nuestro Catamá, el Proviso Mistuzaca, a todos los hermanos presidentes de cada zona, nuestro hermano subalcalde, nuestro hermano de Gistro Civil, nuestros hermanos de diferentes comunidades presentes el día de hoy, cindiendo homenaje a los cinco mil quinientos veintiocho años de esa asistencia, Jallalia, Jallalia, hermanos de Amarete, felicidades, muchas felicidades. Bueno, hermanos y hermanas, con la avenida de nuestras autoridades, nuestro hermano viceministro, nuestros hermanos diputados, nuestros hermanos, nuestro hermano alcalde, presentes el día de hoy, Jatunayo, Marete, bienvenidos, bienvenidos, hermanos, esto es la población, es la nación originaria, cultura callahuaya, recordando los cinco mil quinientos veintiocho años de desasistencia. hermanos y hermanas, la defensa de los tres hermanos y hermanas hermanos hermana Verónica Chalco diputada nacional por ser concripción especial que nos representa a las naciones Callawaya, Lecos, Mosetín afro bolivianos, tacanas y araunas hermano Edelfonso Canaza diputado plurinominal hermano honorable alcalde Fortunato Calamani hermanos concejales quienes nos acompañan hermano Tatamalco de Aillo Simarcas de Nación Callawaya hermanos del Amin Apolo Bamba hermanos de Aillo Chullina hermanos de Aillo Carijana hermanos de Aillo de Muya Pampa Aillo Jotaoco Aillo Takachillani Aillo Sorapata de la misma manera hermanos de Aillo Atiki Aillo Vizcachani hermanos de Huato hermanos de Guaro Guarani hermanos de Organización de Juventudes de La Tumayo Amarete de la misma manera hermanos de Asociación de Comerciantes Menoristas de La Tumayo Amarete hermanos consejo de autoridades de La Tumayo Amarete hermanos autoridades de Urae Yosanique Chaopea Yosan Felipe Pata Yosan Jóvenes señoritas estudiantes de la unidad educativa Iscani y concorrencia en general vamos a comenzar con nuestro programa especial para hoy que estamos recordando la conmemoración de los cinco mil quinientos veintiocho años de resistencia de los pueblos indígenas originarios de Nación Callawaya y del Estado Plurinacional Bolivia para lo cual como numeral uno tenemos el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia lo vamos a invitar a nuestro hermano viceministro para la isa de nuestra bandera nacional de la misma forma vamos a invitar a nuestro hermano alcalde municipal de Charazani para la isa de la bandera departamental de la misma forma vamos a invitar al tatamalco del Conamac para la isa de nuestra bandera huifala y por último también vamos a invitar a nuestro tatamalco del Jatunay y yo amarete para la isa de la bandera del Jatunay y yo amarete y yo amarete y yo amarete y yo amarete vamos a invitar a todos los estandartes que pueden pasar hacia la frente por favor todos presentes a mis órdenes atención fir banderas y banderas y estandartes abandonar y el Jatunay de la bandera